Bueno, nuestra historia empezó hace dos años. Nos juntamos después de la Game Jam del 2014, si no me equivoco. Yo iba con mi equipo, era un equipo que tenía tres artistas y un programador. Entonces los conocí a ellos, que era un equipo que tenía cuatro programadores y un artista. Entonces como que dijimos, nos conviene juntarnos, a ver qué rollo, a ver qué hacemos. Y una vez que ya pensamos todo ese rollo, pues agarramos y nos juntamos en las oficinas de un compañero. Que eran del papá, de un compañero que estaba trabajando con nosotros y nos las estaban prestando. Estuvimos trabajando alrededor de un mes, justamente antes de que terminara el mes. Pasa algo que podría decirse que es externo, pero al final sí fue como que nuestra culpa. Un sábado en la noche nos quedamos trabajando como hasta las dos, tres de la mañana. Nos vamos y el lunes llego con un compañero a la oficina y llegamos y los vidrios rotos. Abrimos y adentro mi amigo, su papá que era el dueño de la oficina y su mamá. Y entramos y toda la oficina rota, faltaban computadoras, faltaba un Xbox, un proyector, creo que tres labs. Nos faltaba una computadora que era como nuestra computadora la fuerte, donde íbamos a hacer las pruebas y íbamos a acoplar todo. Nos faltaba esa y ya se imaginarán qué pasó. El papá estaba totalmente fúrico porque se metieron a robar. Al fin y al cabo se cerró todo bien. Lo que pasó fue que rompieron todas las chapas. Supongo que ya nos habían visto que había equipo de valor ahí. Y pues ya como que tomamos la primera gran decisión acerca de nosotros. Y pues yo decidí, yo estaba en mi último semestre de la universidad y decidí enfocarme en mi universidad. Dije, ok, ya me pasó esto, voy a terminar mi carrera. Igual ellos empezaron a freelancear en Game Love y pues ya nos separamos. Estuvimos un año totalmente separados, incomunicados y yo entré a trabajar a una empresa que está en Abu Dhabi y ellos fueron sede del Game Jam 2016 en Abu Dhabi. Y me dijeron, oye, tienes que ir al Game Jam, ya investigamos y en tu ciudad, nosotros somos de Puebla, en tu ciudad hay Game Jam. Y yo así de, ah, bueno, vamos. Entonces dije, bueno, pues voy a juntarme con alguien donde se pueda sacar un proyecto chido, ¿no? Y hablé con ellos y dije, oigan, ¿me puedo juntar con ustedes? Dijeron, sí, vamos a juntarnos. Nos juntamos y ahí en nuestra sede del Game Jam nos dan como que una dinámica de escoger como que el mejor juego, ¿no? Y nos los llevamos nosotros. Entonces fue como que dijimos, ah, algo estamos haciendo bien. O tenemos suerte o algo estamos haciendo bien. Y decidimos volvernos a juntar, esta vez en mi casa y trabajando a distancia. Y ya fue como empezó otra vez nuestra historia. Nos cambiamos de nombre y ya nos pusimos Blood Wolf como tal. Y bueno, este, por suerte hemos tenido hasta ahora muchísima atracción. Hemos tenido bastante buenos resultados. No sé si ubican el hackathon que hubo apenas en Guanajuato, que igual fue de Campus Party. Bueno, nosotros por suerte logramos ganar sin nunca haber desarrollado un juego de cuestión social. Bueno, algo de cuestión social. Y mucho menos un juego no siempre ganan ese tipo de problemáticas, ¿no? Logramos ganar eso. Además, hubo otro hackathon en lo que fue Samsung. Bueno, en Distrito Federal y también lo pudimos ganar. Y queremos compartirles un poco de la experiencia de cómo este tipo de eventos nos han enseñado. Y cómo a la vez los videojuegos también nos han enseñado sobre la gestión de equipos. Sobre cómo producir mejores juegos. Y sobre todo, cómo producir cosas de calidad con los equipos de trabajo que tienes, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí está el concurso que ganamos de Samsung. El Launching People, que era acerca de cómo reducir la brecha digital en los estudiantes. Más que hablarles sobre los proyectos como tal, queremos hablarles sobre la forma en la que trabajamos. Y en cómo esto está enfocado en cosas. ¿Quién de ustedes ha jugado World of Warcraft? ¿Varios, no? O bueno, algún juego de rol. Todos, ¿no? Yo creo que en algún punto, sin darnos cuenta, incluso hemos jugado algún juego de rol, ¿no? Bueno, la historia del concurso de Samsung es un poquito... Fue cuando nos dimos cuenta en que la forma en la que estábamos trabajando era muy parecida a la forma en la que en los juegos de rol uno siempre juega, ¿no? Bueno, tienes la primera meta, ¿no? En los juegos como World of Warcraft siempre la meta es derrotar a ciertos jefes, ¿no? Bueno, depende de lo que te guste dentro del juego, porque hay muchísimas cosas que hacer. Pero nosotros nos enfocamos en esta mecánica, que es la de vencer jefes. ¿Qué son los jefes en la vida real? Son los proyectos que tienes que hacer, son los retos que te pones, son las metas que tienes tú a mediano, corto y largo plazo. Y cómo vences, cómo analizas los jefes que tienes que destruir, bueno, o que matar, a través, bueno, o en tu vida diaria, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer, lo primero que haces en World of Warcraft es que necesitas juntar un buen equipo. Juntas un buen equipo, en World tienes lo que son los healers, los DPS y los tanques, ¿no? Los que absorben el daño. Y eso se traduce muy parecido en lo que es el ambiente de trabajo. Tienes tus diseñadores, tienes tus programadores, tienes los productores, tienes un equipo de trabajo muy grande con diferentes habilidades y tienes que lograr encajar a cada uno de ellos en lograr este objetivo, en derrotar a este jefe, ¿no? Luego va esta parte que es muy importante, la de delegar tareas. ¿A qué se refiere con delegar? Más, bueno, aparte de World of Warcraft, ¿quién ha jugado League of Legends? Y de los que han jugado League of Legends, ¿quiénes han pensado, he perdido porque mi equipo es muy malo? Yo creo que todos en algún momento, ¿no? Y eso es una parte de la mentalidad que tienes que cambiar. Más que decir, mi equipo es malo, yo no pude conocer a mi equipo de la manera correcta para poder ganar este objetivo, ¿no? O matar a este jefe. En World of Warcraft aplica de la misma manera. Tienes que lograr que todas las personas que están contigo entiendan su labor y la hagan de manera eficiente. Porque si no la hacen de manera eficiente, básicamente, el proyecto o el jefe no va a ser derrotado, el proyecto no va a salir. Bueno, también esta parte es súper importante que confíes en tu gente. Si es un hackatón, tienes pocas horas, tienes que dividir bien el trabajo y decir, ok, a mí me toca hacer esto, pero confío en que tú vas a hacer tu parte. Porque si tú estás de aquí viendo lo que hacen, bien corrigiendo y todo eso, no vas a acabar. Entonces tienes como que confiar muy, muy, muy bien en tu gente y evitar hacer lo que pasa en esta imagen, como pueden ver. Bueno, otra parte que es súper importante es que tienes que lidiar con la frustración. Trabajar 24 horas en un proyecto sin descanso, obviamente, conlleva muchos niveles de frustración. Tienes que saber cuándo sacar tu frustración, cuándo no. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que tú estás frustrado por el proyecto, no con tu equipo. Entonces siempre trata de ser amable con la gente con la que estás, por más frustrado que estés. Porque si no eres amable con la gente con la que estás, todo el proyecto se va a caer. Si una persona no se siente capaz o no se siente con un lugar seguro dentro de tu proyecto, no va a trabajar igual que si la persona se siente bien, se siente confiada, siente que lo están apoyando y siente que lo que está haciendo es importante. O sea, también es eso, como que todos, todos tienen que saber que si ellos fallan, el proyecto se cae. Entonces su trabajo es importante y todos los trabajos tienen la misma importancia para que la gente se sienta bien y trabajemos al máximo. Y bueno, al final, ahora sí que en lo que todos nos fijamos en algún punto es en qué resultados o qué voy a obtener de esto. Los resultados de este tipo de mentalidad es que puedas, vaya, ahora sí que puedas lograr tus proyectos, puedas pasar las metas. Y sobre todo, otra cosa muy importante que olvidé mencionar es, en World of Warcraft, si un jefe no llega a ser derrotado, simplemente vas, te levantas, quizás te frustras un poco y lo vuelves a intentar hasta que caiga. Si en este momento no estás listo, quizás con un poco más de preparación, con un poco más de equipo, puedas acabarlo venciendo. Pero esto es muy importante porque muchas veces no llegamos a obtener la meta deseada en el momento en el que lo queremos y pensamos que es porque nunca en la vida nos va a volver a salir y la verdad es que no es el caso. Simplemente algo nos está faltando, hay que descubrir qué es, hay que ver cómo podemos cambiar esta deficiencia o este problema en el equipo. Y también considerar que a veces hay factores, hay mecánicas nuevas, hay cosas que uno no considera que quizás en ese momento tumbaron totalmente lo que fue el proyecto. Entonces eso es muy importante de analizar. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, nos llamamos Long Wolf Studio. Y bueno, si quieren regalarnos un like en Facebook o seguirnos en Instagram, o bueno, ahí está nuestro contacto también, por si necesitan algo, con muchísimo gusto los ayudamos. Y pues bueno, vamos a las preguntas, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, igual nos pueden seguir en Facebook, ahorita vamos a empezar a desarrollar un juego que van a poder seguir en la página, entonces pues está bastante interesante el proyecto y pues ojalá y nos sigan. Bueno, muchas felicidades por esta plática. Y bueno, yo tenía una pregunta. Siempre cuando estás en un equipo de trabajo, con muchas personas, siempre va a haber diferencias, ¿no? Y siempre va a haber ciertos problemas y una persona con la que no se no cumple. ¿Cómo haces para lidiar con estos problemas personales entre el equipo? Como ya sea que alguien esté dando problemas en el equipo o que no sabes, que no está cumpliendo su trabajo y tampoco como que no acepta mucho esa responsabilidad. ¿Cómo lidias con ese tipo de situaciones? Bueno, y te voy a tratar de responder esa pregunta igual ligándola un poco a World of Warcraft. A veces algún miembro del equipo de YNWO no hace todo el desempeño que quisiera porque también tiene las mismas cuestiones personales, tiene los problemas que son ajenos, ¿no? O incluso dentro del mismo equipo quizás ellos piensan lo mismo que luego pensamos cuando jugamos algún juego de que todo el equipo está mal o de que ellos son demasiado buenos para ti y entonces ya al final acaban sin hacer nada, ¿no? Entonces ahí es muy importante lo que es la parte de la comunicación y de saber ceder un poquito a la hora de, por ejemplo, la idea del juego, ¿no? Bueno, en el caso de juegos, la idea del juego es súper importante. Bueno, o sea, es una parte en la que todo el equipo tiene que estar en sintonía y es una parte en la que se requiere ceder mucho, bueno, ceder bastante y a la vez aportar muchísimas ideas, ¿no? Entonces es más que nada eso, la parte de la comunicación, de hablar entre los mimos del equipo, en saber qué es lo que está fallando y saber decirlo, ¿no? Saber afrontarlo y saber que cuando te digan, ¿sabes qué? La estás regando, no estás haciendo lo suficiente o estás haciendo, o qué te pasa, ¿no? O sea, ¿por qué estás de esa manera? Más que nada, nosotros así nos comunicamos de esa manera, como esto está fallando. Ah, vas a... Y también ampliando un poquito más la respuesta, tampoco es, si es algo muy personal, está bien que te lo guardes, pero si es algo que puedas compartir, no dudes en pedir ayuda, de que, oye, me está pasando esto, no creo dar el 100% de mis habilidades. ¿Crees poder echar una mano? ¿Crees que puedas apoyarme un poco en esta área si es que no logro dar el rendimiento que esperan de mí? Nadie te va a decir que no, porque van a ser un equipo, trabajan por un mismo objetivo, te van a decir, oye, ok, haz lo más que puedas y yo me encargo del resto. O si es algo que solamente tú puedas hacer, entonces hazlo hasta donde llegues y ahí nosotros nos acomodamos, vamos a modificar el proyecto para que salga lo mejor posible con las habilidades que tenemos, el tiempo que disponemos y los recursos que podemos usar actualmente. No sé si eso responde a tu duda. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre el workflow, sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, cómo nos conocimos o algo? Sí, bueno, igual si tienen dudas técnicas del área de producción, del área de diseño, del área de programación, pueden escribirnos ahí, nosotros siempre lo estamos checando y podemos contestarles rápido. Nosotros usamos Unity para el desarrollo de juegos, entonces, pues también partes de programación y así, también nos pueden preguntar. Y pues, muchas gracias, sería todo.